Entregados los premios del concurso de Belenes que organiza la comarca de Tarazona y el Moncayo. Los galardones en categoría tradicional son los colocados en las parroquias de Novallas y Santa María Magdalena de Tarazona. En categoría creativa los premios corresponden a los Belenes del Colegio Sagrada Familia y la Asociación de Vecinos de la Almeora Virgen del Rosario. Por último, en categoría composición y estética, los Belenes ganadores son los de la parroquia de Añón y el Ayuntamiento de Torrellas. Este año celebramos la séptima ruta de Belenes, aunque el concurso es el sexto porque hubo un año que no se concursó. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros es una satisfacción que han participado 29 Belenes, que ha aumentado bastante la cifra. Siempre pasábamos la veintena, pero hasta llegar a casi la treintena era un poco difícil y estamos, la verdad, muy satisfechos. Y bueno, como todos los años, la elección de los ganadores para el jurado ha sido muy difícil porque sí que es cierto que cada año hay más calidad, sí que es cierto que los participantes se esfuerzan cada año más en que sus Belenes sean todo lo que realmente acaban siendo. Y bueno, aunque ha sido difícil, nos hubiera gustado que todos los Belenes tuvieran su premio, pero como no puede ser, hemos elegido los que hemos creído que eran un poco más representativos. Sobre todo en las parroquias, los Belenes que hay son Belenes muy clásicos, son el Belén de toda la vida, muy bien elaborados, muy bien colocados. Y son Belenes que, como podemos decir, son el Belén tradicional de toda la vida. Sin embargo, por ejemplo, el colegio que participa, que es la Sagrada Familia, la temática que es Belenes del Mundo, sí que es muy diferente a todo lo que hay en el resto de la ruta y la verdad es que merece la pena verlo. No solamente por lo bonito que ha quedado, sino porque también merece la pena que valoremos de una forma muy especial el trabajo que han realizado la dirección, los profesores y sobre todo el alumnado y los padres de ese colegio que todos los años participa con mucha ilusión. El Colegio Sagrada Familia es el único centro educativo que participa en esta ruta de Belenes. Siempre lo hace con un Belén realizado a mano, con materiales de desecho, construido por los alumnos de infantil y primaria. Hay veces que cuesta creer que de un material que va a ir a la basura pueda salir una cosa tan bonita. Pues esto lo hacen los alumnos de infantil y primaria. Se ve que hay ayuda paterna o materna, pero ciertamente es estas etapas. Este tipo de Belenes es para verlo al detalle, porque verdaderamente cada figura está hecha, porque como lo hace cada alumno, cada familia, pues está hecha con todo primor, con todo cuidado. Entonces, yo siempre resalto de este Belén que es para verlo no solamente en conjunto, sino para verlo también al detalle. Y entonces ahí se ve la delicadeza de las figuras, las expresiones, la gracia que tienen, porque son figuras que tienen una gracia especial. Eso es lo que destacaría de este Belén. Y la alegría que se tiene al montarlo es la pena que se tiene al desmontarlo, porque además es un Belén único, porque este Belén ya nunca se va a volver a repetir. Con lo cual, eso también es una característica de este Belén, que es un Belén que dura la Navidad. Al año siguiente será un Belén totalmente distinto. Para poder verlo hay que darse prisa, porque este martes, víspera de Nochebuena, será el último día que pueda visitarse en el Colegio Sagrada Familia. Los demás Belenes de la ruta sí permanecerán abiertos durante todas las Navidades.